Los albos de la alianza ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar que el mediocampista Harold Osorio viajará a los Estados Unidos para realizar una serie de pruebas deportivas con el Chicago Fire de la MLS. Para nosotros como la familia de alianza es grato informarles que alrededor de hace mes y medio el equipo Chicago Fire se hizo, hubo comunicación con nuestro gerente, con Edwin, con respecto al interés que hay sobre Harold Osorio. Queremos decirle que nos sentimos orgullosos de que a Harold le salga una oportunidad. La verdad que lo dijimos la vez pasada en conferencia de prensa, que alianza va a ser el primero contento de que sus jugadores salgan al exterior. Para el volante alianzista de 19 años de edad, esta es una gran oportunidad y espera dar lo mejor para lograr jugar en el extranjero. Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que se me da y segundo al club por la buena disposición que ha tenido con respecto a este tema. Creo que es una bonita oportunidad para mí para seguir creciendo en este ámbito que lo considero que es muy importante para mí. Yo voy con toda la disposición de hacer las cosas bien, de ir y demostrar que en el fútbol salvadoreño sí hay talento. Harold Osorio, que recién disputó el premundial sub-20 con la selección nacional, explicó cómo fueron los primeros contactos con el cuadro de Chicago. Todo empezó cuando estaba en selección en la sub-20, un partido versus Belice en el UNCAF. Luego de ese partido se acercó un scout del Chicago, me dio su tarjeta y me dijo que llamara su número. Entonces luego de eso hablamos y directamente me preguntó cómo estaba con mi club. Yo dije que tenía contrato con ellos y ya todo fue entre club y club. Edwin Navarca, gerente deportivo de los Paquidermos, espera que Osorio pueda convertirse en legionario y de paso descartó nuevas incorporaciones en el plantel en el caso de la posible salida del juvenil Albo. Desearle lo mejor a Harold. Aquí el único que puede demostrar y el que va a hacer que esto se logre es él. Sabemos de la condición y la capacidad que tiene. Si un caso se da, primero Dios y así sea que Harold pueda ir a jugar, nos quedamos como estamos. Acuérdate que ahí tenemos a Marvin, está Oscar Rodríguez, está en su posición, pues hay veces también juega Mitchell, está Huevo, está Narciso, que al final son jugadores que juegan muy bien. Entonces sería solo traer por traer y no lo vamos a hacer. Al mismo tiempo, aprovechó para explicar que tres jugadores del equipo no podrán viajar al amistoso de este viernes contra el Comunicaciones de Guatemala en los Estados Unidos. En el caso de Mitchell y en el caso de Camilo, no van a poder viajar con el club por temas de visa, no salieron las citas a tiempo para ellos. Se trató de hacer un esfuerzo y no salió las citas a tiempo. En el otro caso que no viajaría es el portero, este, Sibrián, por temas igual de la visa, que él, acuérdense, que él viajó con la selección sub-20. Entonces, en el tema que hicimos nosotros, las citas y la visa, pues él no estaba en el país. Harold Osorio viajará este mismo martes hacia los Estados Unidos, donde estará a prueba con el Chicago Fire hasta el próximo 14 de julio. Y si todo sale bien, el volante salvadoreño estaría firmando su primer contrato en el extranjero con el equipo de la Major League Soccer. Para la polémica, William Cuellar.